Como resultado de la convocatoria de incentivos que promueve la producción académica realizada por la Fundación Universitaria de Los Libertadores, tuvimos la oportunidad de participar y ser más agradecedores de un beneficio económico. Esto nos motiva a continuar realizando diferentes producciones investigativas, las cuales fortalecen de manera significativa nuestro quehacer investigativo y el de la facultad. Fui beneficiario del apoyo a incentivos por producción académica investigativa de la Fundación Universitaria de Los Libertadores con dos artículos y en ese sentido pues realmente quiero decirles que investigar sí paga.